Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un vídeo más de Legend of Dragon Hoy seguimos con el capítulo 15 Capítulo que por cierto, para empezar, no termino exactamente aquí, chicos Termino en el castillo, me parece, o a punto de entrar Mejor dicho, vale, no acabo exactamente aquí, pero El motivo de esto ha sido simple Ya os dije que, bueno, fuera de cámara, pues iba... Creo que lo comenté en el episodio anterior, ¿verdad? Sí Bueno, iba... Anda, mira, ¿quién tenemos aquí? Vale, cojonudo, muy bien, nos ha salido el primer bicho raro, chicos, un monstruo raro, ¿vale? Ya para empezar, joder, comentar muchas cosas, ¿no? Para empezar el capítulo, vamos a ver Tenemos aquí, ¿quién es este? 0-0 piezas, vale Bueno, estos tipos son... son bastante raros, ¿vale? Porque, de hecho, para empezar no aparecen, digamos, en combates muy seguidos Aparecen de vez en cuando, chicos, ¿vale? Y el siguiente paso, estos tipos tienen muy poca vida, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene 4 puntos solamente, ¿vale? Y al atacar... Vemos que... Le quitamos un solo punto de vida, ¿vale? Da igual el arma que esté equipada, el nivel, la fuerza del personaje y demás, ¿vale? Solamente, bueno, pues le quitamos un punto tanto con ataques como con magias ¿Vale? Con ataques de dragón igual, lo mismo Estos tipos solamente se les puede causar un punto de vida Con un golpe, chicos, ¿vale? Así que... Bueno ¿Qué más? Para matarlo rápido Pues podemos usar esto Los saquitos, ¿vale? Si lo usamos, pues le quitamos más vida de la que tiene De hecho, vamos a utilizar uno Y ya lo matamos de un golpe Aquí veis Estos objetos son los únicos por ahora que pueden... Causar más de un punto En un único golpe, ¿vale? Atacando físicamente, pues es un punto y ya está Y de hecho Estos tipos tienen una evasión, vamos Altísima, ¿vale? Es posible que... Bueno, unos ataques fallen Fallen Y así el bicho tiene muchas posibilidades de que nos escape del combate Chicos, ¿vale? Pero si logramos matarlo, como veis Con un saco de estos O bien con golpes Pues nos deja esto 600 guildes y potion espíritu Vale Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues estos tipos son los únicos que nos ofrecen más... Eh... Digamos, experiencia Más guildes Sin contar con los jefes Que los enemigos normales ¿Vale? De modo que... Bueno, pues de vez en cuando conviene matarlos Simplemente para conseguir más experiencia de lo habitual ¿Vale? Y así, pues subir el nivel Subir... Subir la cantidad de los guildes que... Que dispongamos ¿Vale? Y demás Chicos, son difíciles de matar ¿Vale? Pero si lo matáis Pues recibís recompensas Que varían Bueno, según el tipo de enemigo que nos aparezca ¿Vale? Hay más estos, pero El que aparece aquí, pues es este ¿Vale? Así que... Bueno ¿Qué más? Como os iba diciendo El capítulo ha empezado aquí Chicos, he querido empezarlo aquí Porque... Bueno He subido un poco el nivel de los añadidos ¿Vale? Ya os dije Que iba fuera de cámara Sin grabar nada Pues aumentar el nivel de los añadidos ¿Vale? Y así lo he hecho Con dar tenemos aquí Bueno, tres añadidos al máximo Doble látigo Volcán Y llama mortal ¿Vale? Ahora os diré como lo he hecho Porque de hecho con dar es facilísimo Facilísimo subir el... El nivel ¿Vale? Ahora os lo diré Chicos Como lo he hecho ¿Vale? Y finalmente tenemos este Que este no estaba aprendido Chicos Danza mortal Digamos que Bueno, mientras subía el nivel de los añadidos De estos tres Pues dar ha subido el nivel Estaba a punto de subir Al nivel 15 Y justamente pues en este nivel ¡Pum! Saltó este añadido ¿Vale? Danza mortal Chicos Así que este es el que actualmente subiremos En la serie ¿Vale? Mientras vayamos avanzando Y bueno, poco más Pasamos con Rose Tenemos otro Nuevo añadido Más y más Igual que con dar Bueno, estaba a punto de subir un nivel Con Rose Y aprendió este Más y más ¿Vale? He hecho un par de ataques Como veis 14 de 20 Son fáciles Dos golpes Como veis Pero También este es el actual Que vamos a intentar subir Mientras avanzamos Chicos, la serie ¿Vale? Así que Y seguimos con Albert Es el que más me ha costado Es un puto infierno La verdad Subir el nivel De los añadidos De este tipo De Albert Arpón, bastón giro Tifón de varas Y danza viento Que también este va a ser el actual Que vamos a subir Quería haberlo subido La verdad También fuera de cámara Pero En fin Bueno, pues Vamos a subirlo Grabándolo todo en la serie Y ya está Así Bueno, en directo Vemos como aprendimos Cuando llegamos al nivel 5 Con este arma Pues Digamos Albert Pues aprenderá el último añadido Que es tormenta flores Ya lo dije Chicos Vale, así que Vamos a dejarlo puesto Y ya está ¿Qué más? Finalmente Otro detalle tonto Sin importancia Pero el nivel del dragón De Dar y Albert Está al 3 ¿Vale? Al atacar muchas veces Pues bueno Ha ido acumulando Los puntos de espíritu Con los dos Y así pues Ha sido el nivel Chicos Nivel 3 ¿Vale? Con el dragón Con Dar Y con Albert Y bueno Poco más Que comentar Esto es más o menos Lo que quería mostrar Antes de Continuar Chicos Así que Vamos a ver Porque esto Bueno Ni me acordaba Sinceramente Que se puede hacer ¿No? Vamos a intentar Entrar En el volcán Otra vez Para que veáis Que ahí Bueno Los añadidos de Dar Suben Muy rápido Chicos Muy rápido ¿Vale? Con una condición Tenemos que tener con Dar Equipada un arma Que es la cuchilla de fuego Está puesta actualmente ¿Vale? Si la equipáis Pues en el volcán Que vamos a entrar ahora Pues hay enemigos Que son inmunes A este elemento ¿Vale? Elemento fuego Y con lo cual Dar Pues puede Ejecutar Añadidos Sin quitar vida Ni nada ¿Vale? Sin matarlos Con lo cual Bueno Imaginaros Podemos en un solo combate Pues subir Rápidamente Además Subo añadido Pues al nivel 5 ¿No? No sé cuánto ha tardado Con Dar Pero Entre doble látigo Volcán Y llama mortal Más o menos Una hora Una hora Fácilmente En combates diferentes Pero bueno Vale A ver No sé que ha pasado ahí ¿Qué cojones ha pasado ahí? Perdonad Un corte breve Bueno Vamos a matar A este Vamos a probar el El nuevo añadido Con Dar Para que veáis como es Vamos allá Buah Brutal ¿Eh? Dios Tío Joder Sin duda Bueno Este para mí Siempre ha sido el El preferido De Dar No sé por qué Pero los golpes Es que siempre me han gustado Como Como los de Dar ¿No? No está ahí con rabia Tío Es increíble Bueno Con Albert El típico Que ya Hemos probado antes Vamos, vamos Vale Vale A ver ¿Veis? Fijaros que con Albert Entre combate y combate Con estos tipos Además que los he Digamos Entrenado aquí En este lugar Con estos tipos Pues Es el que más me ha costado ¿No? Porque imaginaros Hacer Vamos 50.000 golpes Con cada añadido Pues Vamos Es una Una puta desesperación ¿No? En este lugar Con él sí que ha tardado Más de una hora Sinceramente Hora y media Creo Hora y media Incluso más Me juego a decir más Cerca de dos horas Pero bueno La recompensa Como veis Pues es Es mayor Porque Digamos Tener todos los añadidos Al máximo Con Albert Va a suponer ahora Aprender con Cierta facilidad El último añadido Y eso es algo muy bueno ¿No? Porque aprenderlo en esta parte No es que sea cosa fácil Precisamente Pero En fin Venga Sigamos Vamos ahí Vale Mierdas Me he anticipado Tío Seguimos con Rose A ver Vamos a probarlo Venga Bueno Dos golpes Y ya está Fácil ¿Verdad? Tampoco Tiene mucho que Mucha complicación De por medio De hecho Es que no creo Ni Que hay bloqueo En este añadido De Rose No hay bloqueo De por medio Chicos Cosa que vamos Uff Es una cosa que Facilita muchas cosas ¿No? Para completar este añadido No como el de Laviz Como el de Albert Perdón Pero bueno Vamos a ver Vamos a Por aquí Se llega el volcán ¿Verdad? Venga ya tío Joder Vale Fijaros El estilo de este tipo Es de elemento fuego ¿Verdad? No está La sensación De que Bueno Atacando Con dicho elemento Con dar Pues no le No le provocaríamos daños Pero sí Le provocamos La mitad Eso sí Bloqueo Cuidado ahí Vale Vamos ahí Vale No lo matamos Pero como veis Si le quitamos vida ¿No? La mitad Vaya hambre Joder Vamos Muere ¡Hostia! Bloqueo Cuidado Vale Bueno A ver Si logramos Entrar Si logramos Entrar aquí Venga Este es Perfecto Vale Por lo dicho Equiparle esta cuchilla Con dar Chicos Y ya todos los ataques Aquí a un enemigo Especifico Que no son a todos Pues Digamos Es inmune a este elemento ¿Vale? Y los ataques Pues le quitan siempre cero vida Eso sí Los añadidos Pues siempre suben Siempre que salgan completos Evidentemente A ver si sale Vamos a ver No Estos no son Bueno ¡Suscríbete! La madre que me parió, tío. Joder, ¿qué pasa ahora con este añadido? De Albert. Vale, a ver ahora. Vamos a ver. Vale, vamos a probar a ver si está equipada. La cuchilla, que va a ser que sí. Está puesta. Bueno. Nada, sigues en salir, tío. Joder, con lo rápido que me salía antes. Bueno, ya que estamos, pues vamos a seguir atacando, ¿no? Venga, empezamos con Albert. A ver si esta vez empezamos completo. Vamos. Ahora. Acordaros, chicos, que el nivel de dragón de los personajes aumenta contra más añadidos hagamos. Vale, o lo que es igual, tras acumular ciertos puntos de espíritu con los golpes, pues eso es lo que aumenta el nivel del dragón. Vale, contra más hagáis. O si ponéis, no sé, un añadido que os dé bastantes puntos de espíritu al atacar. Pues mejor, ¿no? Porque así el nivel sube antes, vale. Sube mucho antes. Vale, ahora se ha salido. El de la izquierda es. Es un espíritu de fuego, si no me equivoco, ¿verdad? No, tío. Joder, no me lo... Aturdas, puta salamandra. Ah, vale, me despiertas, gracias. Gracias, gracias. Vale, este, sí. Bueno, vamos a matar a este. Vale, hombre. Joder, tío, ¿qué pasa? Bueno. No ha habido suerte ahí, vamos a ver. Ahora es cuando con dar, solamente con dar, vale, si atacamos con otros, evidentemente lo matamos. Vale, dar es el único que tiene este elemento añadido en su arma. Vais a ver qué. Cero puntos. Chicos, qué guay, ¿verdad? Hostia, con esto ya podemos hacer aquí más añadidos. Sin matarlo, pues sí, efectivamente. Este es el truco, chicos. Vale, este es como he subido con dar todos sus añadidos. Solamente con él. Ya lo veis, es una pasada, la verdad, ¿no? Porque esto no está mucha... Mucha ventaja, la verdad. No hay tanta desesperación entre combate y combate. La verdad, y bueno, ayuda bastante, ¿no? Así que ya veis. Mi consejo es que lo subáis con este, ¿vale? Cuando consigáis la cuchilla, evidentemente, no antes. La cuchilla, por cierto, si queréis saber dónde la hemos conseguido. Fue en el capítulo anterior, ¿verdad? Fue en el castillo. En castillo negro. Ahí la compramos. Así que cuando lleguéis ahí, pues ya es el momento, como veis, de hacer esto. Y aumentar aquí los añadidos de dar a saco, ¿no? A saco de rápido, tío. Venga, uno más. Y lo dejamos. Y seguimos. Vale. Al decir verdad, supongo yo, ¿vale? Hay otros enemigos que son, bueno, de otros elementos a los cuales podemos hacer igual con los demás personajes, ¿no? Eso sí. Habrá que disponer de este elemento. Con Labis, por ejemplo. Si encontramos un enemigo que sea... De elemento viento. Y tenemos con él un arma de dicho elemento, pues quizás podamos hacer igual, ¿no? Siempre y cuando se emune, si no lo es. Evidentemente no se puede hacer esto, pero... El fin. Bueno, ya veis, chicos. ¿Os ha gustado, de verdad? Pues si queréis aumentar los añadidos... Esta es la forma, ¿vale? Luego ya con los demás, pues no queda otra que ir luchando poco a poco. Hasta subir los... Los de Rose, los de Hatchel, los de... Albert y demás. Pero bueno. A ver, con esto no he probado a hacerle... A ver. Igual tampoco le quitamos vida, ¿no? Vamos a ver. Ah, sí. Vale, este sí. Bueno. Lo matamos. Al pobre. Bueno. Pues nada, vamos a volver al castillo, chicos. Donde lo dejamos, para continuar. Para poder continuar. Yo creo que fijaros que este... Este vídeo no va a ser... Bueno, como parte de la historia, ¿vale? De hecho, no vamos a seguir. Vamos a dejarlo justamente donde... Bueno. Acabo el capítulo anterior, pero... Simplemente... Este capítulo yo creo que va a ser para informaros de cómo subir a los añadidos de forma fácil, ¿vale? Con Dark. Solamente. En el siguiente capítulo, pues ya sí, continuaremos, ¿vale? Porque sí, bueno. Me parece interesante dejar este capítulo solamente para esto. Para que veáis cómo... Bueno, con Dark, pues se suben los añadidos. A ver, ¿por aquí no se puede seguir? ¿Seguir? No. De forma fácil, con ese tipo, ¿no? Que hemos matado. En el volcán. Pero bueno. A ver, vale. Nos sale un acorazado. Con este, por ejemplo, también se puede hacer igual. ¿Vale? Siempre y cuando... Ya os dije, si no me equivoco, que estos tipos se defienden, ¿vale? Tienen un ataque que es... Bueno, de defensa que no les quitan vida. Ningún ataque, ¿vale? Con lo cual también es factible que podamos... Aumentar los añadidos sin causarle vida. Y seguir atacando una y otra vez, ¿no? Pero... Como esos tipos, digamos, hacen más acciones. No siempre hacen la defensa que sería la hostia eso, ¿no? Pues en fin. Joder, tío. Siempre el puto golpe se me falla. Me cago en la puta. Vale. ¡Ay, Albert! ¡Albert! Hay que practicarte más ese golpe, tío. Joder. Bueno. En cuanto a lo que os he comentado antes, el bicho raro ese que nos aparecía al principio, chicos, el 00 piezas. Pues... Tener paciencia, ¿vale? Intentar matarlo varias veces. Si podéis. Con los saquitos, aunque... Bueno, solamente teníamos dos. Ahora uno, pero... Intentar, si podéis, matarlo con las armas. ¿Vale? Con ataques normales. ¿Vale? Podéis probar a inmovilizarlos. Con la piedra sello. Lo tenemos en el inventario para que no... Digamos... No ataquen, ¿vale? No haya posibilidad de que nos escape del combate. Aunque aún así... Es posible que nos escape, ¿no? Porque tienen mucha agilidad, estos cabrones. De esos bichos. Pero bueno, si lográis matarlo, ya veis... Este tipo nos... No ataba cuánto. 600 giles, ¿no? Y... Y pocines espíritu. Pero bueno. Vale. Ahora eso ha salido bien. Perfecto. Vale, pues venga. Dicho y hecho todo esto, vamos a dejarlo donde antes, chicos. Vamos a avanzar un poco más hacia el búnker subterráneo. Y lo dejamos en la entrada, ¿no? Para seguir al... En el siguiente capítulo, al final del disco. Que se acaba, chicos. En el siguiente capítulo seguramente pues ya el disco toca su fin. El disco 1, ¿vale? Así que... Vamos allá. Acordaros una vez más, vuelvo a decir, recalcar, comentar... Los polvos de estrellas. Si tenéis 20, en este justo momento, en este instante, pues quiere decir que ya tenéis completos por ahora los polvos, ¿vale? En el disco 1, chicos. Luego en el disco 2 hay más, pero... Los únicos que hay en el disco 1 son 20, ¿vale? Y ya los tenemos todos, así que... Si tenéis también 20... Vais perfectos. Perfectísimos, ¿vale? Así que... Bueno, a ver, era por aquí... Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Vale, ahí estaba nuestro querido amigo Popo. Que vaya nombre, tío. Te han puesto que es el que nos va a ayudar a... Infiltrarnos en el castillo, ¿no? Por la parte de abajo. Pero bueno, eso para el siguiente capítulo. Chicos, si os ha gustado este... Si os ha gustado cómo es la forma y el método para aumentar rápidamente los añadidos con dar... Pues comentarlo, ¿vale? Que eso siempre viene bien, la verdad. Subir el nivel de estos añadidos de forma fácil. Sin estresarse mucho, pues... En fin, ahí lo tenéis. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos y chicas. Hasta la próxima.